... ...uno de los fundamentos fundamentales, justamente va a la redundancia de Singla para este triunfo que los tranquiliza seguramente para ir a la revancha, Sebastián. Bueno, muchas gracias. La verdad que sí, un partido complicado con un rival que había venido puntero todo el campeonato. Sabemos los jugadores que tiene, pero bueno, salimos a hacer lo mismo que hicimos el otro día, atacar y bueno, la pudimos meter, porque un 3 a 1 es importante para nosotros, que no teníamos ventaja. ¿Y ahora cómo se juega la revancha, Sebastián? Igual, yo creo que hay que jugar todos los partidos iguales, porque por ahí, qué sé yo, te tira atrás y te sale mal y después no lo puedes remontar más, y yo creo que hay que jugar siempre igual, para mí. Nos da la sensación de que el técnico o vos, en definitiva, fuiste encontrando tu posición ideal en la cancha, ¿no? Sí, me había tocado jugar todo el año de volante, cosa que no hice nunca y marcar, por ahí no lo siento tanto, bueno, después he empezado a minutos arriba y bueno, estoy jugando arriba. Bueno, la misión un poquito también fue aguantar lo que venía en la mitad del ataque, digamos, como para poder tratar de alimentar a los que venían por afuera, ¿no? Sí, sí, muy importante porque sabemos que los mellos pasan todos los tiros y por ahí hacemos mucho daño. Bueno, bueno. Bueno, ilusionado, Sebastián. Sí, estoy en inglés, hablar de haber salido quinto, ganar el otro día, que a mi criterio creo que ganamos bien. Sí, sí. Y bueno, hoy también, un 3-1 que arrancamos perdiendo y bueno, hay que ir allá ahora. Sí, bueno. Bueno, a nuestro criterio es la figura del partido, así que te llevas el premio, ¿eh? Tarjeta Gaucha, así que felicitaciones, Eva. Bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, y también una cena, ¿eh? En la conserjería de Tato. En la conserjería de Tato. Así que no te vayas, no le vayas a Tato. No, no, no. Ahí está. ¿El sábado? El sábado, ahí está, ¿eh? Sebastián. El final es muy buen triunfo de Colonial, Adrián Martínez, una de las figuras del equipo. No, la verdad que muchas gracias. La verdad que fue un partido increíble, creo que el equipo está demostrando lo que puede llegar a dar. Y nada, muy contento por esta victoria. La verdad que un 3-0 es muy importante. Ellos es un rival difícil, no hay que bajar los brazos porque allá no van a venir a atacar, no van a venir a atacar. Y tiene una clase de jugadores muy importante y ellos, si nos agarran dormidos allá, no puede terminar mal esto. Vimos un Adrián Martínez de muy buen primer tiempo, especialmente trabajando las espaldas de Aquino y sobre el sector izquierdo de la defensa arenal, es donde aprovechaste la oportunidad y es donde vino tu segundo gol. Sí, la verdad que Nelson me pide que lo deje al halo de 9 y que yo me mueva por los costados, atrás de la espalda y que los centrales traten de buscarme para poder controlar y que el equipo se adelante un poco. Y nada, y jugar. Te vimos mejor en esta función que volanteando. Sí, me gusta estar ahí suelto, jugar arriba suelto, claro. Jugar ahí, que me llegue la pelota y no tener que hacer el recorrido o tener que pensar en la vuelta y quedarme arriba, digamos. Lo único en los primeros días del segundo tiempo, como que se emparejó el partido, entró en una meseta y luego nuevamente volvió el Adrián Martínez a generar la peligrosidad para darle una diferencia a este colonial que saca una diferencia más que importante. Sí, la verdad que sí. Por suerte ellos en el segundo tiempo vinieron a buscarnos, empezaron a manejar la pelota, pero por suerte empezamos a jugar otra vez, a ponernos en el equipo y la verdad que este resultado ojalá que lo podamos cuidar allá. ¿A quién se lo dedica? A toda mi familia que me vino a ver, a mis amigos, a mi viejo que está allá, a mi vieja y nada, feliz. Gracias. Gracias a ustedes, maestro.